Muy buenas, saltaron las alarmas esta misma semana que Big Sin y Ariana Grande la habían roto, ¿no? Bueno, pues han aprovechado precisamente este momento para anunciar un nuevo single del tercer trabajo discográfico de Big Sin, en concreto la canción de The Recherch, que es a dueto con Ariana Grande. La canción se va a empezar a radio el próximo 12 de mayo, es cuando se va a estrenar en plan singer, por así decirlo. Voy a dejarla aquí abajo para que la escuchéis, para aquellos que no lo hayáis escuchado. Y es una de las favoritas de los fans de Big Sin. A ver, suena un poquito a lo han roto de verdad o han roto realmente para ahora sacar de repente Big Sin, esta Recherch y Ariana Grande que saque Best Mistake y entonces ya sería la apoteosis, ¿no? Realmente para promocionarse un poquito o realmente es que sí que lo han dejado. Yo siempre he pensado que era un poco una pareja de conveniencia, por así decirlo, ¿no? Ella necesitaba alguna estrella y él a lo mejor también necesitaba unirse a Ariana Grande, por así decirlo, ¿no? ¿Quién sabe si realmente hay más que nada marketing detrás de esta pareja o realmente son pareja? De verdad, oye, que yo tampoco quiero lanzarlo aquí a modo de qué curiosidad, ¿no? Que justamente lo dejen o que salten los rumores y de repente se anunce un nuevo single, que me imagino que tendrá videoclip, etc. Bueno, no me enrollo más, ya sabéis que para estar informados de lo que han surgido acerca de Ariana Grande te aconsejo que te suscribas aquí a Pop News. Te dejo aquí abajo en la caja de descripción las últimas noticias acerca de Ariana Grande por si te has perdido alguna, junto a las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados a Pop News. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.